¡Aprende con las borrajas! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos con otra palabra oregonesa! ¡Bien! Esta palabra en Oregón la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si no te apetece nada y debes limpiar tu cuarto, esta mañana aquí en Oregón decimos que lo harás de... ¡Buah! Mejor no limpio el cuarto, porque si no tengo ganas es mejor que no lo limpie. Eso me dice mi madre, que ya lo limpia ella. Bueno, pero si llegaras a hacerlo, ¿cómo lo harías? ¡No lo entiendes! Es mejor que no limpio el cuarto si no tengo ganas, porque si no mi madre se enfada y todavía es peor. Yo sí que lo haría, porque si no lo hago, mi madre se cabrea mucho. ¡Ah, muy bien! Pero si lo haces sin ninguna gana, ¿cómo lo haces? Pues... no sé. Sin... gana. Eso sí, si se parece mucho a sin gana, pero con mala. ¿Con mala? Con mala, pero con gana. ¿Con gana? Con gana, pero con mala. ¿Con mala? Con gana. ¿Con gana? ¿Con mala? ¿Con gana? ¿Con gana? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a otra cosa. También se utiliza cuando alguien no se encuentra bien. No me encuentro bien del estómago. Tengo mala... ¿Qué es lo que te pasa? Pues no sé, que tengo mala... Pues vete al doctor, que él te dirá lo que tienes. Claro, ve al doctor, por nosotros no te preocupes. Podemos quedar solos, que ya adivinamos la palabra nosotros solos. Sí. No, 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 que me encuentro bien y me quedo. Que si no, para rato lo adivináis. También se emplea cuando alguien da pampurrias. Se dice que da mala. ¿Quién da pampurrias? ¡Este! Eh, oye, que yo no doy pampurrias. No, a mí no me mires si lo ha dicho este otro. Eh, que si no te encuentras bien no lo pagues con nosotros. Exactamente. Vete al doctor. Primero no quiere limpiar el cuarto. Y ahora resulta que nos dice que no lo pagues. ¡Mala gana! ¡Mala gana! Eso es lo que dais vosotros. ¿Mala gana? Cuando uno da pampurrias, da mala gana. Cuando uno no se encuentra bien en Oregón, se dice que tiene mala gana. Y cuando se hacen las cosas con desidia, se hacen de mala gana. ¡Mala gana! ¡Mala gana! ¿Por qué se va tan deprisa? ¿Este? Porque tiene mala gana. ¿No le has visto la cara desde el principio? Se lo he notado yo. ¡Buah! Tiene muchísima mala gana. Oye, cállate. Que me das mala gana. Mala gana. Qué palabra más maja, eh. Sí. ¡Mala gana! ¡Mala gana! ¡Mala gana! ¡Mala gana!